La verdad es que no entiendo, no entiendo esta chica. No sé por qué se mandó, no sé cómo hizo para salir, no sé, no sé qué le pasa. ¿Vos estás bien, Luca? Sí, estoy bien. La verdad no te veo muy bien. Me encantó todo lo que dijiste ayer. Gracias. Pero no sé, no parecí a vos. Estabas raro. Está todo bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Les presento a Amado, mi hijo. Hola, Amado. Desde el más cruel hasta el más inocente, todos necesitamos sentir que somos amados. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!